Hay noches en que no me deja dormir, un fantasma en mi habitación Aunque es muy tímido, se acerca hasta a mí y me canta su canción Ya sé que estás ahí Quiero enseñarme a atravesar la pared y a dar un susto Nos gusta jugar juntos al ajedrez y ver dibujos Y aunque es un poco soso quiere aprender el baile del robot Y no le importa verme una y otra vez en la misma función Sé que estás ahí Aunque no te vean los demás Ya sé que estás ahí Aunque no te vean nadie más Ya sé que estás ahí Aunque no te vean los demás Sé que estás ahí Aunque no te vean los demás Ya llevas tiempo sin aparecer ¿Será que me hago mayor? Puede que ya no sea capaz de ver Con la imaginación Y aunque te echo de menos Siempre que tú vuelves yo ya estoy durmiendo Y todos nuestros recuerdos Se han quedado lejos Se han hecho borrosos Sé que estás ahí Aunque ya no pueda verte más Sé que estás ahí Aunque ya no pueda verte más No te veo No te veo No te veo Amén.